Y a propósito de investigaciones a los funcionarios públicos, la Procuraduría General de la Nación suspendió por 10 meses al Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, por proporcionar información inexacta para el concurso en la Asamblea Departamental que lo llevó a su cargo. El fallo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa califica el acto como falsedad ideológica, al consignar en su hoja de vida datos que no correspondían con la realidad. El Contralor Zuluaga Peña afirmó tener un doctorado, pero ese título no aparece acreditado. La defensa del Contralor apeló la decisión que será resuelta en la sala disciplinaria de la Procuraduría. Mientras tanto, Zuluaga Peña puede permanecer en el cargo.